La ventana está preciosa La manita que es Bueno, esta silla Una super cama La verdad es que sí La decoración es bonita Es muy chulo Nos va nuestra ventanita Todo el interior es de madera Pequeña tele Y un armario para colocar la ropita La verdad que es muy muy chulo Y aquí que hay, una escalera Vamos a subir Vamos a ver Es la habitación de Ence y la tuya Que está aquí arriba Vamos a ver Mirad que bonita Es la parte de arriba Hay unas camas super bonitas ¿Esta es la tuya? A ver cuál de las dos Son super chulas Es muy muy bonito En fin, tenemos la luz ¿Sí? ¡Uuuh! Que iluminación más chula Vamos a ver Que no hemos visto el baño ¿Pasas tú primero con cuidado por la escalera? Vamos a ver Cuesta un poquito bajar La verdad es que sí Mirad Es bastante larguita esta escalera Vamos a ver Que está el baño A ver A ver A ver A ver Que inspeccionamos ¡Oh! Muy bien Perfecto Marito Compañera Super chula ¿Te gusta la habitación? Mucho Bueno, vamos a pasar solamente un par de días No la había visto Claro, no hay ducha Nos toca bañera ¿Verdad? Bueno, ¿te gusta la habitación para pasar un par de días? Vamos a estar ¿Sí? Vamos ¡Uuh! Es super super chula Ahora vamos a entrar al equipaje Las maletitas Y nos pondremos en marcha Después os enseñaremos La parte de fuera Porque aquí tiene un jardín Súper bonito, ¿verdad? Sí Con un poquito de río Y un estanque con nenúfares Y hay piscina Y también un parque Un parque infantil Os lo enseñamos después, ¿de acuerdo? Sí Muy bien, hasta luego Estamos por la parte de afuera del hotel Vamos a buscar a Elna Está super bonito Porque van a celebrar aquí una boda Los jardines son super super chulos Os voy a enseñar un poquito Que hay un puente Con nenúfares Que son fantásticos, fantásticos Mirad Los jardines la verdad Que son muy 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 bonitos Todo el alrededor Además el entorno es de Arrozales Y os preguntáis ¿Dónde está Elna? Pues en el parque Ahora voy a buscarla Porque está jugando Mirad Que bonito Si pasamos un puente Uy Que está lleno de De nenúfares Y Ranitas El entorno es maravilloso Es de lo más natural Ahora vamos a buscar a Elna Que debe estar en el parque Y a ver si hoy tenemos acceso a la piscina Que estuvimos ayer Por la tarde un ratito A ver Que no quiero pasar por el medio Que están montando Para la celebración A ver Aquí Aquí vamos Vamos a ver Allí A ver dónde está Enzo Y Alfredo Tampoco los encuentro Otro pequeño puentecito Que conecta con el parque Ahí está Elna En el columpio Es que bonito Hola Elna Hola Chiqui Hola ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien ¿Chulo el parque? Sí Muy bien Y desde aquí Mira ¿Qué hacemos? Así Está la piscina Ayer estuvimos para la tarde Hola Elna Hola ¿Qué quieres enseñarnos? Una rana ¿Una rana? ¿De verdad? A ver Vamos a ver A ver si la podemos ver Ay que chiquitita Ay que chiquitita Ahí está ¿Verdad? Sí Es una moneda de arrozales Aquí están ¿Verdad? Todo el arroz que nosotros comemos Voy a coger uno ¿Vas a coger un poquito? Uno solo ¿Vale? Y lo enseñamos A ver ¿Qué son los granitos de arroz? Vale ¿Enseñalo? Lo voy a intentar pelar Bueno costaba un poquito ¿Verdad? Sí Bueno ahí está ¿Verdad? A ver enséñanos Ahí está el granito de arroz Vamos a separarnos un poquito Ah mira Vienen con el coche Vamos caminando Venga Vamos para allá Porque queremos enseñarles una cosa Mientras vas Vas a ver si puedes quitarle la cascadita del arroz Y enseñamos el grano que está adentro Mira los chicos ahí están Es nuestro coche Sí nos están adelantando ¿Verdad? Porque nosotros queremos enseñaros una cosa ¿Verdad? Sí Una cosa muy chula Bueno no es una cosa Es un animal Es un animal Muy bien que es precioso ¿Verdad? Pues ya se me ha roto No pasa nada Pues venga vamos a enseñar ¿Qué? ¿A quién vamos a enseñar? Un caballito Un caballito Mirad que bonito Mira el padre Alfredo Ya ha ido a saludarlo Ahí está Buenos días caballito Hola Hola chicos Mira que contento está hoy Es de los dueños del hotel Y ayer pedimos permiso para subir un poquito Y nos dijeron que sí O sea que va a despedirse Subiendo encima de él Que es muy bueno y muy dócil ¿Verdad? Está súper bonito Y es muy muy bueno ¿A qué eres muy bueno? Hola Muy bien Voy a ver Oye pareces una amazona De las que saltan obstáculos ¿Eh? Estás fantástica Bueno Pues hasta aquí Nuestro viaje A Delta de Ebre Intentaremos hoy Llegar a la desembocadura Pero por la tarde Tenemos otra salidita A ver si podemos organizarlo todo ¿De acuerdo? Hasta dentro de un ratito Adiós 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 Adiós